¡Cierra todo! ¡Venga, la campaña! Sí, mañana hay paro. Ese es el fruto a las manos. Mañana hay paro. ¿Por qué disfrutás con el acatástrofe? No, no, disfruto que termine la campaña, estoy harto. No termina nada la campaña. Mañana hay un... Mirá, te voy a decir una cosa. Nene. Pibes, es pibes. Pibes, es pibes. No, nene, nene. Mirá. En la Argentina la campaña no termina nunca. No, vivimos sin campaña. Primera cuestión. Segunda cuestión. Y esto es más profundo todavía. Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo esta parte, que una elección presidencial en la Argentina no dirime el problema central por lo cual hay una elección en un país. Es el tema del poder. Claro. ¿Ok? Totalmente. Yo diría de, a ver, post-menem, con la independencia de que nos guste o no menem, no estoy hablando de la calidad de un gobierno, estoy hablando de los formatos de la política. Sí. Desde hace muchísimo tiempo esta parte, que una elección presidencial no resuelve el problema del ordenamiento del poder. No lo resolvió con Kirchner, no lo resolvió con Cristina Kirchner, no lo resolvió con De La Rúa, antes de Kirchner, naturalmente. Claro. No lo resolvió con Macri, y naturalmente lo resolvió con Alberto Fernández. No, no. Es decir, es más, es como que la discusión por el poder, en vez de cerrarse, que es lo que debiera ocurrir luego de una elección presidencial, se abre. Totalmente. ¿Ok? Sí, 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 coincido, y creo que va a volver a pasar lo mismo. En cualquiera de los tres casos, si es mi ley presidente, si es masa presidente, o si es Patricia. Es el rasgo más loco que tiene el proceso electoral de Argentina. Sacando en las provincias, donde los formatos son un poco más presibles, y la gente vota desconectado del país, a nivel nacional, las elecciones presidenciales, en vez de cerrar un asunto, lo abren. Y comienza una pelea por el poder, inmediatamente después ocurre la elección. Es re loco eso, pero es así. ¿Puedo profundizar en eso? Fragmentación. Haciendo hipótesis, hipótesis. Por supuesto. Vamos a hacer la hipótesis de que gana mi ley. Ok. Mi ley es presidente de Argentina. No sé si en primera vuelta no importa. Terminaron las elecciones, y mi ley se consagra presidente. Sí. Imaginemos esta situación. Mi ley presidente, Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el papa en Roma. Tenés cuatro fragmentos de poder de la Argentina. El pro manejando la ciudad, el peronismo manejando la provincia, mi ley manejando el país, y el papa, que es una cuestión aparte, en Roma. Y el congreso todavía. Diciendo mi ley anoche, o Venegas Lynch, que es lo mismo, que hay que romper relaciones con el Vaticano. Más fragmentación de poder no puede haber. ¿Y cuál era el Alberto Venegas Lynch padre? Sí. El padre del... Hijo, hijo, hijo. Venegas Lynch hijo. ¿Cuál es el hijo? Bueno, el del medio, digamos. Alberto Venegas Lynch. El prócer. El prócer. Sí, el prócer. ¿Bajo qué argumento dijo eso? Que el papa que es comunista. No, dijo que... ¿Tenés el audio? Ponelo, mirá. Ahí está Fioli. ¿Qué haces, Marce? Buscá el audio. Dijo, hay que romper relaciones con el Vaticano. Sí. ¿Lo tenés? Mirá. Dale. Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Suspender. Mientras... Suspender las relaciones. No romper. Suspender. ¿Te puedo opinar sobre el tema? Sí, claro. Yo reconozco a Alberto Venegas Lynch, bueno, hijo, ahora padre de la actual candidatudada, desde el año, desde los años 82, 83. Sí. Así que, ¿lo conozco hace 40 años? Sí, sí. Ok. Y debo ser de las personas que más conoce a Alberto Venegas Lynch en la Argentina. Bueno, ¿habías nacido? No, 85 soy yo. Ok, genial. Alberto Venegas Lynch es autor de un libro que se llama Fundamentos de la Teoría Económica o cosas por el estilo, que es un libro muy interesante, donde él exhibe un resumen del pensamiento austríaco de la economía. Él tuvo un papel muy importante en la fundación de una institución académica muy importante que se llama SEADE. ¿Oíste hablar de eso? Sí, claro. Ok. Donde había tipos geniales, como yo, que fueron mis amigos, como por ejemplo Armando Rivas, o el historiador Gallo, o el historiador Gallo, como se llama este, ay, me olvidé el nombre de Pira, demonio, este, bueno, no importa, Manuel Morera, o José David, unos tipos ahí, de una cabeza extraordinaria. Sí, no sé si, o Jorge Bustamante, no sé si también, pero Jorge no sé si estuvo ahí, pero sí estaba Armando Rivas, por supuesto, estaba Gallo, estaba Manolo Morera, Araujo, eran unos tipos geniales, todos teóricos, ¿no? Todos teóricos. Y el más teórico de todos ellos era, naturalmente, el jefe de ellos, que era el decano del SEADE, Alberto Venegas Lynch, ahora padre del actual candidato a diputado. Exacto. La relación de Alberto Venegas Lynch con la realidad es la misma que yo puedo tener con Júpiter. Perfecto. Está muy metido. Un tipo bárbaro, la verdad que es un tipo bárbaro, ellos eran dueños de la bodega Trapiche, ¿sabías? Sí, señor, exactamente. Pero vos decís que no, no hay conexión mucho con la realidad. No. Bueno, pero influye en mi ley, y mucho, ¿eh? Y mi ley puede ser presidente. A ver. Más allá de Sinovú, es un dato. No puedes tomar en serio esto, con todos los valores y con todos los méritos de Alberto Venegas Lynch. Recuerdo la enseñanza de... Ezequiel Gallo, perdóname, mil disculpas. Ezequiel Gallo fue un tipo, era un historiador, un tipo extraordinario, que era parte del grupo de él en el SEADE, estaba Armando Rivas, que era un economista cubano que vivía en la Argentina, era un tipo completamente... Brillante. Brillante, puntísimo. Ok, pero ¿por qué no lo tomas en serio? Si él es el tipo que más influye en mi ley, porque mi ley lo admira. Porque no hay que tomar en serio lo que se dice en campaña electoral. a eso iba. Son opiniones de campaña, digamos. Lo que dice Juan Carlos de Pablo. Gran frase de Juan Carlos de Pablo. Una realidad. Llega, asume mi ley del poder. Dejame dudar. Y rompe relaciones con el Vaticano. Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y te pensás que el Vaticano se va a quedar así cayendo? ¿Está viendo un Papa argentino? Ahora, ahora. Es una pavada. Si hay balotage, si hay balotage, ¿te pensás que el Papa se va a quedar así tranquilo viendo cómo rompe relaciones su país con su gobierno? Hoy repasamos. No hace falta. Ya hay una actividad importante de la Iglesia contra mi ley. Antes de esto. bueno, pero además también hay que ver el rol que tiene Iglesia y la importancia que tiene el electorado. Yo hoy hablaba con Johnny y con los chicos. Yo fui a cubrir un viaje del Papa en 2015. El Papa sacó una foto con todos los pibes de la Cámpora, Nueva York, Cristina, el apoyo. Incluso el kirchnerismo perdido, por supuesto. A mí me parece que se sobreactúa tanto el tema del Papa. Por eso, por eso. Puede ser, puede ser. Argentina tiene un problema con el tipo de cambio. ¿Qué Papa ni Papa? ¿Me entendés? Si el Papa nos gustará más o menos, qué sé yo, te parecerá más o menos, no sé. No es el Papa, es la Iglesia. Claro, igual tiene razón Johnny. Por ahí el fiel es que... Yo creo que la Iglesia... La Iglesia tiene problemas mucho más graves que enfrentar que los dichos de Venegas. Yo creo que tiene poder. Yo creo... No es Venegas, es mi ley. Yo creo que tiene poder. Pero bueno, de ahí a que haya un cine negro, no lo sé. Yo creo que en la interna Julián Domínguez, Aníbal Fernández, la Iglesia jugó. La Iglesia jugó. Y después... Ahí jugó. Ahí lo que hubo fue un fraude. No, después, después vino. Después vino. Cuando Aníbal ganó a Julián. Y cuando Bancioli y compañía denunció el fraude a Cristina, Cristina dice con Aníbal no lo metamos. Después Aníbal perdió con Vidal. Después Aníbal perdió con Vidal. Eso puede ser. Ahí hubo, hubo. Existe el susurro parroquial. La Iglesia tiene un despliegue en las villas gigante con los curas. Es donde mejor más votos sacó mil leyes en las villas. Por ahí, obviamente, es contradictorio. Hay mucho voto evangélico también. Sí, obvio. Mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es el propósito de Alberto Banegas al presentar la idea de romper relaciones con el Vaticano? No tengo ni idea. Capaz que la misma que la candidata Lidia hablando. Porque con ese criterio podría romper relaciones con, por ejemplo, a él, por ejemplo, ponele, ¿no? El presidente Biden le debe parecer un marxista. O sea, para un tipo tan estructurado mentalmente como Alberto Banegas Lynch, que es un teórico... Porque hay teóricos y teóricos. Y yo le tengo mucho afecto, ¿eh? Él es un teórico que no acepta bajo ningún punto de vista una teoría que esté enfrente. Sí. A mí me parece, de todas maneras, que el mundo de las teorías es muy divertido, menos para gobernar, ¿no es cierto? Pero bueno. ¿Cuál es la idea? No sé, preguntémosle al Papa. ¿Cómo le va Francisco? Yo no escuché el discurso de Venegas, por eso te pregunto, ¿cuál es el fundamento de romper relaciones con lo que tiene? No, no, es que no hay fundamento. No, no hay, no hay. Son, a ver, veamos cómo reacciona su santidad, ¿no? Son especulaciones. Ah, mirá cómo, mirá cómo es. Hay que ver el domingo. ¿Yo sigo jubilgado, santo padre? No, no. No, estás ahí. Estoy en purgatorio. En capilla, estás ahí. Te estamos observando. su santidad? Está observado, Marcelo. Estamos observando. Hay que esperar el domingo, ¿eh? Y después se caen. Ya los manitos. No se coman el postre antes que la cena. Dale ponga el fuego. Dale ponga el fuego, ¿no? La hoguera. Hay que esperar el domingo. ¿Hay un cine negro a su santidad, no? No lo sé. Gana Bregman. Acá recibimos todo. Por ahí, como dice Santoro, San, Toro, el resultado es otro. Por ahí se da vuelta. ¿Acá somos todos bien recibidos? Hay una vaca. Hay sensación de algo raro. Con los del AM no me quiero pelear, así que Maite, con vos ya está todo. Ay, qué bueno. ¿En la plaza de San Pedro están cortando boletas? No, no. Pero espera, te pongo un ejemplo, perdón, santo padre, de lo que yo entiendo es la poca influencia del Papa en la vida de todos los días. Si hay un tipo que ha tenido visiblemente mala relación con el Papa, ¿fue quién? Macri. No, Massa. Massa, Massa. También. El Papa le odiaba a Massa. Lo detestaba. Bueno, Massa es el dueño del poder hoy en la Argentina. De hecho, nunca, no hay una sola foto de Massa con Francisco. Y mirá que hubo un montón de intentos durante la campaña anterior de que Massa lo vaya a ver al Papa, el Papa no quería. Fue un topán y muchas veces, no le perdonó la época de cuando era Kirchner presidente algunas maldades. Y no se lo perdonó. ¿Y? ¿Y por eso? ¿Qué pasó? Nada, Massa es el ministro de Economía y el candidato de la presidencia. Acá hay dos peronistas de verdad. Uno es Juan y la otra Patricia. ¿El resto? No, Patricia. No, falsante. ¿Qué es Juan? ¿Juan Esquiarete? Juan Esquiarete. ¿Cómo no? Massa no es peronista. No, cualquier cosa. ¿Qué es Massa? Se fue del peronismo. Se fue del peronismo. No, Frente Renovador. Lo dijo claramente cuando asumió como ministro. Borón, bombón, Borón, bombón, somos el Frente Renovador. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Los dos peronchos son Patricia y Juan. Sobre las internas del peronismo lo vamos a discutir. Problemas mucho más cercanos. ¿Mi ley no es peronismo? No, es el demonio. Ah, el demonio. El anticristo, el anticristo. El diábol. Peor que, peor que. Bueno, también dice que usted es el maligno. Digo, bueno. Mesías ayuno. ¿Qué discusión? ¿Qué discusión es tú? Mesías ayuno solo, dijo. Otro payaso mesiánico. ¿A quién votaría acá, Francisco? Si estuviera el domingo, se toma un avión. Ya sabe. No sé. ¿A quién votaría? A Echareti. Al peronismo. Claro. Al peronismo. ¿Cómo no lo va a votar Echareti? Es así. Lorenzo, buen día. ¿Cómo va? Sí. Buen día, Marcelo. ¿Cómo no lo va a votar Echareti? Sí, de lo nuestro. Tiene que vino. ¿Lo conoce o el señor? Marcelo. Figoli. Figoli. Dame entrada para ver a Rafael. Dale. ¿A Rafael? Te doy un DNI. Dale. Ya viene Luis Miguel. Quiere ver a Rafael. Ya viene. Bueno, pero... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Arjolio Juanes. No, no, no. Pero Rafael es un artista extraordinario. Por la edad, ¿vos no te gusta vos? No, hay que matar a los viejos, ¿no? No, viejo, viejo, viejo. Todo viejo, viejo. Llame. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche. Va a ser el domingo, mi gran noche. ¿Puedes Chiaretti meterse? Así dar la sorpresa, Florencio. Bueno. Está todo dado para que demos la sorpresa. Negativo. No, no, pero... Acordate que el domingo va a salir de Chiaretti a decir, hay una mesa en la Bulay y es que nos da ganadores. La Bulay. La Bulay. Qué lindo la Bulay. ¿Cómo anda Córdoba? ¿Bien? Córdoba está fantástica. Exacto. Porque hasta el día de hoy la estoy gobernando yo. Después cuando venga el otro, no sé. Ya llora. La otra ya. Pero hasta el momento está todo muy bien y si los porteños de golpe reaccionan y dicen tenemos que tener un presidente del interior, bueno, va a cambiar el país. ¿Cómo cambia Córdoba? Porque es el único del interior, ¿viste? Patricia de Capital, Masa de Capital, Milley de Capital y Breckman es de Capital. Quiero decir que mi prédica en el debate, finalmente, ahora, según lo que me mandan, una foto de la estación de tren, lo han hecho. No lo viste eso, estoy viendo si es verdad, pero cuéntelo. Me parece que sí. Tarifa trenes Masa, 56,23. Tarifa trenes Milley, 1.100. Tarifa trenes Bullrich, 1.100. Quiero denunciar una discriminación. Déjeme ayudarlo a que se entienda. ¿Por qué no ponen la tarifa de Córdoba? Tarifa Schiaretti, falto acá en esta pantalla. Hay un cartel que apareció en Lisandro de la Torre, en la estación de tren. Lo mismo que hicieron. Esas pantallas que hay en el andén. Las que te anuncian en cuánto viene el tren. Que en teoría, yo entiendo que es verdad, estoy preguntando oficialmente si es verdad, que te ponen todas las tarifas del tren. La tarifa de Masa, 56, que la exclusividad... Dice, tarifa trenes Masa, tarifa trenes Milley, tarifa trenes Bullrich. Es increíble que es la continuación de lo que hicieron ayer con el... Se está engañando a los pasajeros a través de una empresa, una empresa estatal. Esto debe estar truscado. No, no, no puede ser que sea real. No parece porque se ve como el reflejo de luz. Se ve el reflejo de la nena. Como si alguien... Abajo dicen Ministerio de Transporte. Claro, 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 sí. O sea, es un acto ilegal. Falta de respeto. Era tu ministerio. Mirá lo que han hecho con tu ministerio. Con tus trenes, mirá que has cambiado. ¿Quién es Juliano? ¿Quién es Juliano? Ni yo hacía eso. Por favor. Juliano, sí. Por favor. No tenía más de coro. Por favor. Esto es pornográfico. No la vergüenza. Ayer en la SUBE, vos cargabas la SUBE en el colectivo y te tiraba el precio. Decía, sin subsidio, 700 pesos. ¿Por qué no pusieron tarifa trenes Schiaretti? Que iba a decir... Él está indignado con eso. 1.100 pesos. Juliado. No, no. Pero si igual es 180. Esto me parece como más grosero todavía, porque dice el nombre de los candidatos. Es una barbaridad. Esto debe estar hecho con... O está hecho con Photoshop. Pero parece bastante real, ¿eh? Si está saliendo el ministro, sale como ministro militante el de transporte por todos lados. ¿Catopodi? ¿Catopodi sale a... No, Juliano, Juliano. Y además Catopodi sale a hacer paro y todo eso. Lo que pasa es que acá se implica que cambien cómo funciona el sistema. Alguien actualizó, lo hicieron en recontrapropósito. Pusieron los colores en el banner de cada candidato. Los colores de los candidatos. Los de las empresas de colectivos ayer hablaron con nosotros a la tarde. Dicen que no tenían ninguna noticia del tema y que a ellos el transporte le da 300, 400 pesos. Son 2,700. Así que algunos se están llevando... Mira, una cosa. Si esto es real, no es legal. Me aclaran que lo subió Derecho en Zapatillas a su cuenta de Instagram. Que es una persona bastante seria. Y en teoría lo debe haber sacado esta persona. Pero, por supuesto. O sea, que es posta. Derecho en Zapatillas. Trenes argentinos publican presuntas tarifas según candidatos. Yo no creo que sea legal usar esto para... No, no es legal. Dice Derecho en Zapatillas. No sé yo. Y se supone que estamos en la veda política. Che, no se puede hablar de encuestas, te dicen después. Más en Canadá, dice. Trenes preguntarle a Patricia qué opina. Bueno, de hecho, eres... ¡Masa! ¿Qué? ¡Masa! ¡Masa! ¿Qué? Estás utilizando los recursos del Estado para hacer campaña. ¡Masa! 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 ¿Qué? ¡Masa! No es más, es desviable. No te lo voy a permitir. ¿Eh? No te lo voy a permitir. Conmigo esto se acaba. ¿Eh? Es una vergüenza. Lo tenemos que denunciar. Sí, lo tenemos que decir abiertamente. Y encima, mirá. En el dibujito, Patricia, te pusieron, o sea, segundo, dice, tarifa Masa primero, después tarifa Mileia, vos te pusieron tercera. La pusieron tercera. Te pusieron tercera. Eso es una operación. ¿Qué? ¿Lo hiciste vos, Morando? No, de ninguna manera. ¿De ninguna manera lo hiciste vos? ¿Vos hiciste la infografía, el diseño ese? De ninguna manera. Sí, dígaselo. ¿Qué piensas de Morando? Bueno, ya sé, salí del clóset. La autopercibismo asista. Es así. De ninguna manera. Salí del clóset. Por favor. Dígale a Morando. Peor es haber criticado a la reta y haberlo sumado al final de la campaña, Patricia. Me parece a mí, no sé. Después de todo lo que le dijeron, por Horacio. Si no lo hubiese puesto, hubiese dicho, qué poca amplitud de Patricia. De ninguna manera. No te viene nada bien. La verdad, no te viene nada bien. ¿Eh? ¿Hay pica hace mucho acá, Patricia? ¿Eh? ¿Hay pica hace mucho acá con...? No te tenemos pica, con Patricia, al contrario, yo me la ronco. Ah, bien así. Chironi, con independencia de los dichos de Venegas Lynch en el acto, ¿viste el acto de Milley? Sí, claro, sí, lo vi. Buen día, Javier. Sí. De estar cansado, pues. Un poco excitado. Un poco excitado, ¿no? Me saludaba a Fanny. Sí, gracias, digamos. ¿Cómo estaban los chicos, eh? Estuvo muy mal y lo quiero criticar. ¿Milley? 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 Si tanto la querés a tu novia, tendría que haber estado al lado tuyo. No en un balcón. Bueno, a la par. ¿Eh? A la par, no de decorado. Y la verdad, mucha testosterona, ¿eh? Un maple de huevo era. No, bueno. Vamos a visitar arena, ¿eh? Sí. Mucho varón, mucho varón. Mucho pibe, mucho pibe. Claro. Mucho gastronómico. Mucho gastronómico. Mucho gastronómico. Mucho bondi, mucho bondi. Por lo menos no ponen bombas. ¿Cómo fue la experiencia de hablar en Rockstar? Un orgasmo intelectual, como dijo Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el padre del liberalismo argentino. Dijo, eh, primera vuelta a la puta que lo parió. ¡Primera vuelta a la puta que lo parió! ¡Vuelta a la puta que lo parió! ¡Primera vuelta a la puta que lo parió! ¡Primera vuelta a la puta que lo parió! Una pregunta, Javier, técnica, digamos, ¿no? Sí, digamos, o sea... ¿No será que el padre de Breno no fue al Verdi? Bueno, sí, 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 sí. Digo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por él, ¿no? Padre de la Constitución. Nosotros queremos volver a esa Constitución de 1853. O sea, digamos, que cuando esto era un país de bárbaros y se convirtió en la primera potencia mundial. Bueno. Perdón, esa cuestión de la primera potencia mundial, eso nunca ocurrió en la historia. Eso no es verdad. No, bueno, o sea, digamos... Bueno, nunca fue eso, nunca pasó eso. La primera, seguro. Que nunca fuimos, ¿qué? La primera, él dice que fuimos. No, primera potencia mundial, no, pero según ranking del PBI fuimos siete. Sí, pero... Séptimo, PBI per cápita. Sí, pero ahí hay que buscar el pero a ese punto. Si me dan 20 años, podemos ser la primera potencia mundial. Poco democrático, 20 años. En 40 años podemos ser Nueva Zelanda. Vamos a estar todos bajando kiwi, ¿no? Falta mucho. En 40 años estamos todos muertos. Sí, ayer sacó la cuenta, 35 para ser como Estados Unidos, 40 para ser como... Claro, lo que repite siempre. Está todo gritando. Y el diferente es que es el discurso. Es muy loco porque ahora este es gradualista, ¿no? ¿No? Pareció muy buenísimo. Ahora no tiene nada parecido de gradualismo. El tope de año se lo puso, ¿o viste a quién? ¿A quién? A Irlanda. Sí, porque es su modelo de país. Se copió de vos, Martín. Siempre dice que es Irlanda su modelo. Bueno, Irlanda es un gran modelo, por supuesto, ¿no? Él dice Estados Unidos, pero arriba... ¿Viste? Ahí está el acuerdo. Don Massa, Milley, Longobardi. Massa, Milley, Longobardi. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Ahí está. Irlanda, bueno. En 40 años, ¿sabés qué? En 40 años, ¿sabés qué? Vos, joven, que lo votás a Milley, vas a ser un viejo meado. Cuando seas un viejo meado, en 40 años, ahí vas a ser Irlanda. Bueno. Si hay un tipo de... Por favor. Y después soy yo la que tomo vino y digo... Pero puede parar de gritar, Patricia, por favor. Está sacada, Martín. ¡Lombo! ¡Lombo! ¿Qué? ¿Lombo? ¿Qué? ¿Lombo? ¿Qué? Ya lo vas a entender. Mira, hay un tipo que hizo una gran contribución a la grandeza de Irlanda de los últimos años. A ver. Un médico. Leo Bar... Leo Bar... Pucha. Badadkar. Apá. Badadkar. Leo Badadkar. Exacto. Un médico que se volvió al primer ministro. Sí. Un tipo completamente genial. Como el doctor Cindy allá, pone. Sí, pone. Sí. Sí, sí, sí. Que fue un ministro extraordinario. Ajá. Y que no era, era cualquier cosa menos libertario. Claro. Papá. Ok. Ahí sí, no. Ahí sí. Irlanda es un modelo interesante de país. ¿Sabes por qué, no? Porque Irlanda tenía hace años exactamente los mismos problemas argentinos. Claro. Inflación. Fragmentación. Fragmentación política. De la guerra. Tiros. Claro. Gente que se iba de Irlanda. Claro. Desindustrialización. Hoy tiene desocupación bajísima. Irlanda, inflación bajísima, un país de la hostia, altísima producción. Lo conozco muy bien. Conozco las dos Irlandas. Y conozco... Lindo, lindo país Irlanda. Cada uno de los caminos de Irlanda del Sur. Es más, tenemos el poema acá, que pasamos de tanto en tanto. James Chauves. No, no, el poema de la bendición irlandesa. Ah, correcto. Bueno, o sea, digamos, si me das 50 años podemos ser Irlanda. Pero no, si no hay tiempo, Javier, todo bien con... Tenemos ahí la bendición irlandesa. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Y si me clonan, como a Conan? ¿Qué se clonaría para tener más tiempo para gobernar? Igual es inconstitucional. A ver, o sea... No, no, que siga en el poder. La libertad avanza. No, digamos, o sea, eso es para que haya una raza superior de políticos. Ah, mirá. Mejor no. Y no haya esto que hay ahora. Ayer vio que la gente gritaba... El hit era vota a mi ley. Libertad. Al ritmo de provócame. Sí. Vota a mi ley. Sería así. Sí. Que eso... Eso salió en gelatina. No, mi ley, por eso. ¿Mi ley? ¿Mi ley? ¿Sabés qué? ¿Qué? Te le hicieron un programa kirchnerista ese jingle. Claro. Bueno. Está más cantado que despacito esto, chico. Bueno, a vos también te hicieron algunos jingles. Sería para todos. ¿Sabés qué? Pero se viralizó este. Que lo hicieron los kirchneristas. Escuchá, escuchá. Bueno. Vota a mi ley al ritmo de provócame de Cheyers. Mirá, escuchá. ¿Por qué no hay tiempo? Vota a mi ley. ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué no hay tiempo? Escuchá. ¿Le estarán garpando a los chicos de gelatina por eso? No lo creas. Están manteniendo el canal. Que estallaba, ¿eh? El Movistar Arena. Los pibes estaban a full con Botamilé. Libertad, libertad. Sí, Javier, te cuento. Acá encontré la historia porque me... Sí, o sea, digamos. Leo Baradkar, ese era su nombre. Gran premista irlandés. Sí, sí. Era socialdemócrata. ¡Zurdo! Llamó demócrata cristiano. Y gay. Oh. Y médico. Es una dirección personal. Exacto. La moto cierta. Un tipo extraordinario. Él fue uno de los grandes constructores de la historia moderna de Irlanda. Sí. Bueno, a futuro vas a leer en tu programa que uno de los constructores, digamos, o sea, digamos, del progreso de la Argentina fui yo. Bueno, ojalá. Bueno, hay que saludar a... Te deseamos mucho éxito. Hay que saludar a Carlos Pagni, siendo las 10 de la mañana con 14 minutos, Marce, querido. ¿Te parece? Ya anuncié que el lunes estaré allí a las 22 horas. Muy bien, en la nación más con el señor Carlos Pagni. Edición especial de Odisea, ¿eh? Exactamente. Bueno, tenés... Es un plan que hemos hecho, es un plan que hemos elaborado hace muchos años. Maléfico. Maléfico. Bueno, justo, justo, no, 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 no puedo participar de eso. Todo exactamente planificado. Ya estuve. Tomate un whiskycito, Marcelo. Estuvimos una vez muy afectuosos, estuvimos tanto con Pancho Oliveira como conmigo, una oportunidad en lo de... Beso a Pancho Oliveira. Beso a Pancho, ayer estuvo con Paco. Muy bueno, Pancho. Mucha data. Muy bueno, Pancho. Recordando viejas épocas, exactamente. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Esas épocas de redacción que nos quedábamos hasta la madrugada. Queremos volver a tener 30 años. Qué grande es esa época. Cuando íbamos a Clarks. También. No sé si tanto, pero... Betty dice, los quiero, son lo más. Vos, Carlos, sos un genio. No me pierdo el pase de las 10. Corre, eh, eh. Corré esa vez en el lago del Rosedal. Soy la loca de las carcajadas que te manda besos. Yo voy con auriculares, por eso no escucho por ahí los gritos de las fans. Ah, me gusta. El amigo Alejandro Molina dice, hola, Carlos, quiero mandar un saludo a mi amigo Gustavo, que le dicen topo a Aragán. ¿Por qué? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo. Cuidado. 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 No. No, no. No, no, no. Cuidado. Bueno, por qué, chicos, 10-16. Sí. Mira, acá Javier nos manda desde Uruguay, dice, mi ley es lo opuesto a masa, él toma Pepsi. Ajá. Bueno, bueno. Ah, claro, sería la segunda marca. Claro. Sí, claro. Héctor también nos manda saludos. Teo también dice, hoy es mi cumple, saludame por la radio. Feliz cumpleaños, Teo. Lucrecia dice, sos un genio, Carlos, saludos a todos. Carla dice, amo a todos ahí en el Paz, excelente como cada mañana. Ricardo Vacino, también nos manda saludos el Tachero. Jorge también dice, mientras pensamos el voto, nada mejor que escucharlos. Bueno, muy bien, muy bien. Piensen bien. ¿Por ahí? Piensen bien el voto. Qué sé yo. Beatriz de la Vega nos manda saludos. Jorge Luis Selener. Hola, Genio Carlos, cumplo mis primeros 62 años, son mi gran compañía. Desde Longo hasta Willy. Muy bien. Ya que luego no me pierdo a Johnny con su editorial en La Nación Más. Saludos, Jorge, desde Villa Martelli. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge Lina también nos manda saludos. Chepo Walter Ortiz, desde Corrientes dice, un policía llega tarde por la noche a su casa, después de cumplir un agotador turno de vigilancia, por más de 18 horas, para no despertar a su esposa, se desviste, trata de acostarse, pero la mujer que está despierta le dice con voz apagada, mi amor, ¿podrías ir a la farmacia y traerme unas aspirinas? Tengo un dolor de cabeza insoportable. El policía busca, tienta su ropa, se viste en la oscuridad, sale a cumplir con el pedido de su mujer. Cuando llega a la farmacia, el dependiente le pregunta, ¿no es usted el policía que vive enfrente? Sí, así es, soy yo, su vecino el policía. ¿Y qué carajos hace vestido bombero? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!